Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador On, aquí estamos en el piangue del tránsito, nos hemos venido pues a lo que es el sector de las potrancas de los caballos vean esta pues que tenemos acá, es una potranca muy bonita, con su silla montura bien pues aquí andamos señores, viendo a ver que hay de bueno hoy acá en el tránsito hemos visto esta, por acá están otras, pueden ver ustedes acá un caballo, bonito color por allá tenemos también otro blanco, estamos en el sector de las potrancas de los caballos vamos a la entrada, en la parte occidental de lo que es el tiangue, por acá pues también los amigos tienen diferentes caballos, aquí tenemos otro vamos a la venta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto valdrá? ¿Está bonito? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? Ya hecho, tiene buen andar y todo La hija de Javier Ahí está, gracias Está chulo Está chulo Para darle un par de crías Para darle un par de crías Y si no descansa Tiene el pie arriba Ha sido un golpe Ya estuvo, ya lo vendieron ahí Bueno, por aquí vamos a ir a ver si vemos otros caballitos Caballitos, caballitos Tendré un par de crías Ahí está el manzal Gracias por ver el video. 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 Gracias.